Muy buenos días, y como yo siempre digo, el mal tiempo buena cara y es lo que van a necesitar los residentes de la costa oeste, porque observemos el contraste sobre California, los avisos de fuegos forestales debido a los fuertes vientos en el día de hoy, los famosos vientos de Santa Ana, también le sumamos los vientos a San Diablo, así que en ráfagas, hasta 80 millas por hora en ocasiones. Mientras tanto, un poco distante tenemos actividad de fuerte nieve, son tormentas invernales, una detrás de otra, y lo interesante es que en Denver se han estado reportando fuegos forestales, pero la nieve ha ayudado a que los bomberos puedan seguir batallando con esta situación. Mientras tanto, señores, serios acumulados, como observamos, hasta Nuevo México, así que vamos a tener más de 24 pulgadas, esto ha sido un desfile de nevada, y muchos de ustedes dicen, pero es que estamos en otoño, como estamos sintiendo temperaturas y condiciones invernales, así que bueno, hay que prepararnos, esto es una probadita de lo que vamos a sentir justo en este invierno, así que notamos, uy, 10 grados, fríesimo, así que bufándigo antes, como yo digo, mientras tanto, en noreste del país, con condiciones mucho más estables, Miami con 79 grados, después de un fin de semana pasado por agua, así que con el factor viento, tenemos 12 grados por debajo de lo normal, recuerden, en California, la actividad de estos vientos de Santa Ana van a persistir, así que bueno, hasta el perjando de Texas, tenemos condiciones heladas y muy peligrosas. Más adelante hablamos de un sistema tropical que en cualquier momento pudiera pasar a la categoría de huracán, mientras tanto, continuamos con más de Despierta América, chicos. Gracias.